Aunque comprar todos los ingredientes para preparar la cena de Navidad o Año Nuevo puede quitarle más tiempo del que quiere gastar, hoy los supermercados ofrecen alternativas para simplificar esta tarea. Desde la entrada hasta el postre tenemos de todo, tenemos obviamente, tenemos sushi, tenemos carpaccio, tenemos también obviamente pavo, tenemos carnes rellenas, tenemos postre, tenemos tortas, la verdad es que tenemos todo para celebrar y obviamente de una forma fácil para la dueña de casa y para poder tener una rica cena. Otra alternativa es la que ofrece la tienda El Quinto Cielo. Aquí hay una amplia lista de productos sellados al vacío y platos especiales para las celebraciones de fin de año. Tenemos tres menús distintos que son el menú uno que parte de cerdo confitado con un churnic de manzana y acompañamiento de elección del cliente más aperitivos, su botella de champán y su postre, es decir, un menú completo para cuatro personas. Tenemos el menú dos que va con los mismos productos, cambia solamente el ítem principal que en este caso es pavo con salsa de frutos rojos y en el tercer menú tenemos o salmón con salsa de langosta o salsa de palmito o garrón de cordero que también es una opción del menú. Y atención a las recomendaciones del chef para que todo quede como recién hecho en casa. Todos los productos de Quinto Cielo ya están cocinados, ya están preparados. Uno introduce el producto en una ollita con agua hirviendo, lo mantiene durante ocho minutos, lo retira, abre la bolsa y está el producto listo. Pero si de todas maneras quiere meter la mano en la cocina, pero con una pequeña ayuda, quizás food sea la solución. Esta caja que usted pide por internet o por teléfono trae un recetario, pero además, todos los ingredientes que usted necesita para cocinar. Hicimos un aperitivo que son estos crackers caseros con pedre de trucha. Entonces, para eso, por ejemplo, en esta receta lo que viene es la trucha, viene nuestra harina especial, esta para hacer los crackers caseros y también para nuestra preparación dulce, que es de pan de miel y fruta, tenemos otro tipo de especias que son ideales para las preparaciones dulces. Datos prácticos para disfrutar de una cena de Navidad y Año Nuevo inolvidable, de manera fácil y rápida. Mónica Araya, CNN Chile.